No sé tú pero lo que yo siento Cuando te siento cerca me haces feliz Cuando se cruzan tus miradas Cuando me detengo a ver tus ojos En esa bella noche Cuando se tejen nuestros labios De momento sin olvido Sin olvido Como no encontrarte bella chica Si te conviertes en destino Si eres mi presente, mi locura Y mi futuro Tal vez no te vayas Pero siempre un quédate Siempre Aquella tarde gris De noche sin estrellas Comiendo confititos De motivos por amor Ya se cierra la distancia Porque tú eres mi razón Música Aquella tarde gris De noche sin estrellas Comiendo confititos De motivos por amor Música Ya se cierra la distancia Porque tú eres mi razón Música ¿Cómo quieres que te olvide Si tu tacto no me deja Si las palabras te detienen Porque encontré en ti un gran amor Nos separa nuestra piel Junto a ella la promesa De que siempre bella chica Música Con fititos corazón Música Música Música